Siguiendo la tónica de los últimos lanzamientos de DJI ya tenemos con nosotros la evolución del DJI Air 3, el Air 3S. Una versión remasterizada que aparentemente es muy similar en cuanto a diseño, no le vemos grandes diferencias así a primera vista, pero que sí que tiene grandes mejoras en su interior y a lo largo de este vídeo hablo de todas ellas y sobre todo salimos al terreno a probarlo y compararlos a fondo. Como ya vimos con la serie del DJI Air 2 y el Air 2S, en el Air 3 ha ocurrido lo mismo. Aproximadamente un año después del lanzamiento del DJI Air 3 surge el Air 3S, que como digo en cuanto a diseño son prácticamente similares, pero incorpora mejoras sobre todo debajo de esta carcasa, así que vamos a destaparla porque aquí está la novedad. Fijaros que cuando quitamos el protector del gimbal aparece lo novedoso. Una nueva cámara mejorada con un sensor más luminoso de una pulgada y fijaros aquí adelante, esto también es novedoso, no solo en el DJI Air 3S sino en toda la gama de drones DJI porque es un sensor lidar que por primera vez se incorpora en un drone DJI. Si nos fijamos en ambas cámaras vemos como el tamaño ha aumentado considerablemente para poder incorporar ese sensor de una pulgada frente al sensor de 1 partido de 1.3 que tenía en la cámara angular. Por otro lado incorpora una telecámara media de 70 milímetros al igual que lo hacía el Air 3 en el que no hay grandes diferencias. La principal diferencia estaría en la cámara principal tanto por el sensor como por los nuevos modos HDR que le permiten hasta 14 stops y en principio nos van a dar mejor resultado y esas escenas en las que confluyen altas luces y sombras para sacar la mayor información con el nuevo modo HDR. Y si bien la cámara y el sensor lidar es la principal mejora del Air 3S tiene otra serie de mejoras pero vamos a repasar rápidamente las especificaciones de ambos drones, lo que es igual, lo que mejora y sobre todo vamos a salir al terreno a comparar las cámaras porque es la duda que yo tengo si esta cámara mejora sustancialmente sobre la del Air 3 y sobre todo cómo se comporta ese sensor lidar, en qué situaciones lo vamos a utilizar y para qué nos va a servir. Pero antes de salir al terreno vamos a darle un repaso rápido a las especificaciones. Peso 724 gramos frente a 720. Prácticamente lo mismo, un poquito más por el tamaño de la cámara. Marcado de clase C1, marcado de clase C1. La novedad en el Air 3S es que ya incorporan ese marcado de clase serigrafiado en el propio frame, en la propia carcasa del drone, a diferencia de la pegatina que teníamos en el Air 3. En cuanto al diseño del drone, hélices, brazos, todo es similar. Las baterías son similares, las del Air 3 podrían valer para el Air 3S, con la pequeña diferencia que las del Air 3S tienen 4276 mAh frente a 4240 mAh, prácticamente iguales. En cuanto a los sensores de obstáculos, omnidireccionales en ambos drones, dos sensores frontales, dos sensores traseros que nos hacen 360 grados de protección y en la parte inferior exactamente lo mismo. Dos sensores TOF, sensor infrarrojos y luz LED para iluminar, similar en ambos drones. La diferencia es en este sensor LiDAR, que lo que nos va a permitir, según el fabricante, es detectar obstáculos incluso en situaciones de baja luminosidad, patrones repetitivos, en esos escenarios en los que un drone estándar o este tipo de sensores no detectan los obstáculos y se podrían chocar o no podrían hacer un return to home seguro porque no distinguirían los obstáculos en la ruta. Mientras que con este sensor LiDAR, en principio, sí que podría hacer un return to home incluso con muy, muy baja luminosidad. Autonomía de vuelo similar, en el Air 3 teníamos 46 minutos, en el Air 3S nos dicen 45 minutos máximo el fabricante en condiciones óptimas y en cuanto a la transmisión de señal, Ocusim O4 en ambas, que nos permitirían hasta 10 kilómetros en modo CE, el europeo, y hasta 20 kilómetros en el modo FCC. Por otro lado, las frecuencias que admiten ambos drones, 2.4 GHz, 5.8 GHz y también 5.1 GHz, donde está permitido. En cuanto al almacenamiento interno, sí que hay una gran mejora en el Air 3S, 48 GB de memoria interna frente a los 8 GB que tenía el Air 3 y el resto de especificaciones de pilotaje y diseño son muy similares. Utiliza la señal GNSS de satélites GPS, Beidou y Galileo en ambos drones. Y en cuanto al radio control, es exactamente el mismo, el RC2, el de las antenitas, si lo tenemos con pantalla, el RCN2 si lo tenemos sin pantalla y podemos comprar el Fly More Combo y al igual que en ocasiones anteriores se puede comprar el drone suelto, el drone en el Fly More Combo con este radio control o con el radio control RCN, que es el que no tiene pantallita. Como veis, muy similares las especificaciones, pero la gran diferencia, como os decía, está en la cámara. Y es que aparte de esa diferencia de tamaño de sensor, una pulgada frente a uno partido de 1.3, como os decía, tiene otras mejoras. En cuanto a ISO, el ISO lo duplica en el DJI Air 3S. Frente a una ISO máxima que tenía el Air 3 de 6.400, aquí lo duplicamos a 12.800 en el modo normal. Y si nos vamos a los perfiles D-Lock o H-Lock que llegaban a una ISO máxima de 1.600 en el Air 3, aquí nos iríamos hasta 3.200 en esos perfiles planos para sacar más información. Por otro lado tenemos 10 bits, tanto en el angular como en el objetivo, y es que en este caso todas las configuraciones de cámara son similares en ambas cámaras, de forma que podemos grabar material de alta calidad independientemente de si estamos grabando con el teleobjetivo medio o con el angular con la cámara estándar del drone. En cuanto al teleobjetivo medio, las especificaciones son muy similares a las del Air 3. Sensor de una pulgada partido de 1.3, perfiles planos D-Lock M, H-Lock y hasta 10 bits de bitrate. Y con ambas cámaras podríamos grabar hasta 4K, 50 o 60 fotogramas por segundo y hasta 120 fotogramas por segundo en el modo slow motion. Y si grabásemos en Full HD hasta 240 fotogramas en modo slow motion. Así que como ves las mayores diferencias entre ambos drones está en la cámara y en esas funciones de baja luminosidad que gracias a este sensor LiDAR y otra serie de implementaciones nos van a permitir hacer Return to Home seguro, sin necesidad de satélites, volar en situaciones de baja luminosidad, pero lo mejor es salir al terreno a probarlo. Así que dejamos el estudio y vamos a probar las cámaras de ambos drones. Bueno, pues ya estamos aquí en el terreno Air 3, Air 3S y vamos a comparar la imagen en un escenario en el que la luminosidad es justo del atardecer, en el que hay mucho contraluz, zonas iluminadas, zonas sombrías y vamos a ver cómo se comporta HDR, la telecámara, la cámara angular y luego también con baja luminosidad. Y antes de continuar con los Air 3S, recuerda que en cuatro días comienza el Drone Future y vas a poder probar este drone, el Air 3S, los Minis, los Mavic, los Avatar, todos los drones en la zona de testeo de DJI aquí en Viña y Jalva, en este lugar espectacular, tan solo en cuatro días. Y si no puedes venir, sabes que nos puedes acompañar desde tu casa a las ponencias del viernes 18 en la que tenemos grandísimos ponentes, Willy Fost, estará Christian FPV, personas referentes del sector de los drones y que podrás disfrutar desde tu casa porque las entradas presenciales prácticamente ya están agotadas. Todavía quedan unas pocas, pero a falta de cuatro días podemos poner el cartel de sold out. Y el sábado, aquí en Viña y Jalva, un montón de pruebas de diversión, de competiciones, de carreras, de concursos para todos. Un streaming en directo que podrás ver desde tu casa en YouTube y disfrutar, acompañarnos aquí en el Drone Future con cientos de pilotos que lo vamos a pasar en grande. Así que acuérdate, si no puedes venir presencialmente al Drone Future, lo puedes seguir desde tu casa. Las ponencias comprando la entrada online y el día de exhibiciones el sábado 19 en abierto en YouTube para todo el público. Bueno, pues vamos a empezar con la comparativa de imágenes de ambos drones. Fijaros las configuraciones, 4K 50 fotogramas, 5500 de blanco, balance de blancos fijo. Vamos a tener la ISO de 100 y bueno, la exposición, la velocidad de exposición la vamos a cambiar según el entorno. No, pero fijaros la primera imagen Air 3 frente a Air 3S y creo que en esta imagen y en todas las demás lo vais a ver muy claro, que es lo primero que yo he apreciado, es la diferencia de tonalidad. Tenemos un tono muy muy diferente con los mismos parámetros, tener en cuenta que el balance blanco es el mismo. Y en esta otra imagen también lo vamos a ver. Fijaros cómo cambian esos tonos verdes, esos tonos azules. Aquí un ligeramente más sobreexpuesta, con los mismos valores hay que tener en cuenta que el Air 3S es más luminoso y con los mismos valores sobreexpone ligeramente, pero sobre todo el cambio de tono, de tipo de perfil o de los perfiles de color es muy diferente. Un poco más cinemático me da la sensación el Air 3S, mientras aún los colores más saturados, más fríos los del Air 3. Bueno, esto ya es cuestión de gustos que nos pueda gustar más uno u otro, pero lo que está claro es que son muy muy diferentes. Fijaros ahora aquí ya en tema de puestas de sol o luces muy bajas, también como esa tonalidad tan diferente. Y una vez más, aquí fijaros la sobreexposición, en este caso del Air 3, frente al Air 3S. Esto sería con la telecámara y teniendo en cuenta que es el mismo sensor y los mismos parámetros, no hay gran diferencia, salvo en la tonalidad una vez más. Sí que le vemos una tonalidad ligeramente diferente, pero muy similares en la telecámara. Esto también es la telecámara. Y aquí fijaros que el rango dinámico sí que se ve mejor mejorado en el Air 3S, incluso en la telecámara, a pesar de que tenga los mismos valores y que vemos más información en el Air 3S frente al Air 3S. La verdad que lo que estoy viendo de la puesta de sol es que el Air 3S sí que saca unos colores, unos brillos, unos tonos muy interesantes. Y vamos ahora por las puestas de sol. Uno de los aspectos destacados del Air 3S. La verdad que con el Air 3S me encantan ya estos tonos, estos colores. Son realmente espectaculares. Y fijaros el cambio de tonalidad una vez más, pero muy atractivo también, muy cinemático. La verdad que se ve muy buena calidad la imagen, a pesar de esas grandes diferencias. Pero ambas imágenes, creo que es cuestión de gustos, las veo excelentes en esos momentos de baja luminosidad y de puestas de sol. Vamos a ver ahora el perfil D-Lock, D-Lock M, concretamente ese perfil plano. Eso sería lo que nos grabaría el Air 3. Y aquí como está gradado con uno de los LUTs de Drone Guru que acabamos de publicar precisamente. Y bueno, ahí vemos como esta es una gradación. Podríamos hacerle otras tantas, pero lo que podemos conseguir con ese perfil plano. Y ahora la Air 3S, muy similar el perfil D-Lock. Como ya comentaba en el estudio, tenemos más ISO. Podemos subir la ISO hasta 3200 en este tipo de planos. O sea, podríamos sacar más luminosidad según qué escenario sin subir tanto el grano. Pero vemos que los dos resultados, por lo menos desde mi punto de vista, son muy buenos, muy aceptables y muy cinemáticos. Creo que es la palabra. Fijaros, este otro plano del Air 3 también en D-Lock M. Otra gradación, otro LUT. Igualmente, muy buen resultado. Fijaros en las zonas oscuras, quizás ahí no sacamos tanta información como con el Air 3S, que es cierto que el rango dinámico aquí, pues bueno, nos da más información en las bajas luces y en las altas luces no sobrespone. Vamos a ver ahora ya la baja luminosidad cuando ya cae el sol. Y fijaros, ahora vamos a capturar una imagen de baja luminosidad. Este es el Air 3, que ya en la pantalla lo veo más luminoso, con las mismas configuraciones, un 100 AVO ISO 200, tiene super exposición, menos 3. Vamos a grabar también del Air 3S y la diferencia de la focal de ambos drones. Es cierto que el Air 3 es un poquito más luminoso, 1.7 frente a 1.8 del sensor del Air 3S. Igualmente, este es el sensor de una pulgada más grande, debería ser más luminoso, frente al del Air 3S, que es 1 partido de 1.3, es decir, menos luminoso. Pero bueno, estamos viendo la misma imagen y si bien aquí en las pantallas vemos más oscuro el del Air 3S, luego realmente hay que ver la imagen real que están grabando a ver las diferencias. Ahora, en vídeo en movimiento, aunque no se podría hacer una comparativa tan real, porque claro, esos 2, 3 o 5 minutos que se tarda en grabar un vídeo en otro, en estos momentos del atardecer, la luz ya ha oscurecido bastante. Y vamos a comparar ahora la fotografía, vamos a ver las fotos en estático y fijaros que una vez más ese cambio de tonalidad en la cámara, en la fotografía también, vamos a ver ahí atardecer igual, cambio de tonalidad y vamos a ver anochecer, pues ahí lo vemos también más parecido. Bueno, pues ya habéis visto ambos drones en el terreno, hemos podido comparar las imágenes que graban en diferentes situaciones que en principio son las más óptimas para este nuevo drone, para el Air 3S, puestas de sol, situaciones de baja luminosidad, entornos en los que empieza a anochecer. Y en el próximo vídeo profundizaremos en todos esos aspectos y pondremos a prueba el LiDAR, el Return to Home y el vuelo en baja luminosidad. En cuanto al precio del Air 3S, como te decía, se puede comprar el drone suelto, se puede comprar con el Fly More Combo con el radiocontrol que tiene la pantallita o por otro lado podríamos comprarlo con el Fly More Combo con el radiocontrol estándar, el más económico. Si ya tienes el Mini 4 o el Air 3, el radiocontrol es similar, por lo que sería compatible simplemente si comprases el Air 3S. Bueno chicos, espero que este vídeo os haya gustado y como os decía, la semana que viene saldremos a probar el LiDAR a fondo, a ver cómo se comporta en baja luminosidad, a ver si esquiva realmente los obstáculos. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Adiós.